En estas calles que cierran, historias para contar Estoy perdido y me encuentro, no lo puedo evitar La gente solo camina, yo trato de adivinar En un juego sin sentido, que no son donde van Soy un extraño, que no sabe donde van Soy un extraño, que recorre la ciudad En estas calles sedientas, de sueños por destrozar Donde Dios y el diablo, juntos van a la par Estoy perdido y me encuentro, no lo puedo evitar Soy un extraño entre tantos, un extraño entre más Soy un extraño, que no sabe donde van Soy un extraño, que recorre la ciudad Y vos solo mirás, como yo me pierdo en la ciudad Y vos solo mirás, como yo me pierdo en la ciudad Soy un extraño, que recorre 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 la ciudad Gracias.